¡Abrimos el telón! Mi nombre es Alba Saura Clárez y os doy la bienvenida al Proyecto Idascalia, un programa que busca acercaros a vosotros y a vosotras, al público, acercaros al teatro desde una mirada más profunda, más crítica, más empoderada. El conocimiento aumenta siempre el goce, creemos sin duda en ello, y aquí lo que queremos es que un mayor acercamiento al teatro permita que disfrutéis más de los espectáculos, que podáis leerlos, visualizarlos e ir al teatro pensando en este arte desde nuevas y diferentes perspectivas. Esto resulta especialmente importante en un acto creativo como es el teatro, que es tan colectivo y en el que influyen tantos agentes. Cuando pensamos, por ejemplo, en un escritor o una escritora que se enfrenta a una novela, lo puede hacer desde el trabajo creativo, de investigación o de búsqueda documental, y podrá tener incluso el apoyo de la persona que edite la obra, eso es cierto, pero para que el resultado artístico tenga lugar no hace falta más que una voz que lo haga posible, y eso, eso no puede ocurrir en el teatro. Para que el arte escénico sea posible, hacen falta numerosos agentes implicados, encargados de la dramaturgia, de la dirección escénica, de la escenografía, la iluminación, el espacio sonoro, el vestuario, bueno, y otros tantos términos, no quiero abrumaros, que irán apareciendo a lo largo de estos vídeos, numerosos agentes que son indispensables para la producción del espectáculo final. La escritura de una obra dramática es cierto que se puede realizar en la soledad de un cuarto, en otras ocasiones se hace de una manera más imbricada, por ejemplo, con una compañía, acompañando a un director o una directora de escena, o pensando en la persona en que va a interpretar un cierto papel. Incluso cuando el texto se escriba en la soledad absoluta del cuarto, siempre se va a hacer en un contexto determinado, es decir, en torno a unos medios de producción que van variando según cada época, o a la imagen virtual de la propuesta que se quiere llevar a cabo. Lo que queremos entonces, a través de este proyecto, es pensar, es que penséis como un público más activo, más allá del texto y de la propia escenificación. Es decir, conocer los recovecos de la creación, comprender las posibilidades escénicas de una obra, o que penséis en qué contexto se escribió, cómo afecta eso la escritura, saber, por ejemplo, que cuando una escena nos emociona, muchas veces tiene que ver con una luz cenital, con un foco puntual que está enfatizando un elemento y que va a incentivar el sentido simbólico. O entender, por ejemplo, que hay muchas formas de interpretar que nos llevan desde el más férreo realismo al sentido más exaltado o más expresionista. Pero todo esto no va a ser hoy, vamos a ir poco a poco, no os preocupéis, sino que iremos construyendo este recorrido que facilitaremos desde Alquibla Teatro. Bueno, el plan es el siguiente, cada mes, cada día 27 a lo largo de este año, os abriremos las puertas a un nuevo texto dramático y a una puesta en escena, a veces varias, para las personas que sean más valientes, que podréis visualizar y que acompañaremos con un vídeo como este para, bueno, para que no os sintáis solos o solas en la lectura, en el visionado, buscando que nuestras palabras os provoquen interés y, bueno, esperamos conseguir que más deseo por acercaros al teatro. Diferentes personas, desde diversas perspectivas, pues yo desde una parte más teórica y dramatúrgica, en otros casos, pues desde la mirada más de dirección escénica, como hará Antonio Saura, o de la interpretación, en el caso de Esperanza Clares, pues os vamos a invitar a realizar este viaje que iniciamos ahora y que nos va a llevar por Calderón, Shakespeare, los conflictos humanos, de cómo interpretar la tragedia desde grandes heroínas como Electra, Lady Macbeth o Raimunda, que nos llevará por la comedia de Enrique Javier Poncela, por los cómicos de la legua y el siglo de oro español, nos vamos a ir un día incluso de zarzuela, con un comandón de manila incluido, o vamos a pasar por la tragedia española de Lorca, por el teatro de Sanchi Sinisterra, por la búsqueda de la memoria en los textos más contemporáneos, es decir, un recorrido muy amplio que nos ocupará todo este año 2021. Y vamos a comenzar hoy, un día 27, pero este no es un 27 cualquiera, hoy es un 27 muy especial, 27 de marzo, porque hoy festejamos el Día Mundial del Teatro, y por este motivo, para enfatizar más esta celebración y el inicio de este proyecto, hoy hablaremos sobre teatro, hoy hablaremos de teatro dentro del teatro, del gran teatro del mundo, del mundo y su creación, como la alegoría calderoniana, como un gran montaje, una magia, una representación, en la que todos estamos insertos. Así que vamos a desandar un poquito el camino, ya hemos sentado un poco las bases del proyecto, pues ahora vamos a comenzar con el diálogo de hoy. La historia del teatro está ligada a la historia de la humanidad, no estamos pensando ahora en el momento en el que el teatro ya se institucionaliza, esta palabra es complicada, institucionaliza, cuando ya se entiende como arte, como institución, como oficio, es decir, cuando ya tiene unos códigos establecidos y unas convenciones preconcebidas. No, no, vamos mucho antes. Mucho antes de eso, la esencia de lo teatral va completamente unida al ser humano en sus manifestaciones más básicas, es decir, desde el disfraz, la máscara, la representación de historias, acogiendo roles, voces, características determinadas, adentrándose desde los elementos más básicos en lo que de una forma mucho más compleja sería un personaje, el camino de la interpretación. Todos hemos hecho en algún momento poner la voz de la abuela o echarnos por encima una sábana gris y convertirnos en el lobo, en caperucita. O cuando estamos recreando, por ejemplo, una historia que alguien nos ha contado o lo que hemos vivido o hemos visto en la calle y decimos siempre, pues, y va y me dice el jefe, esto va a ser así. Y estamos como de alguna forma poniéndole voz y forma a cómo eso se ha contado. El teatro, además de unirse de esta forma al ser humano, también se basa en el encuentro comunitario, es decir, en personas que asisten a mirar unos hechos que les son mostrados. Recordamos incluso cómo en griego la palabra teatrón remitía directamente al lugar desde donde se mira. Así que acudimos al teatro, como a otros actos sociales, a vivirlo en comunidad y a observar lo que otros nos transmiten o incluso a convertirnos de alguna forma en esas personas que están mostrando ante otras una historia, por pequeña o sencilla que sea. El teatro, desde sus elementos esenciales, se convoca a través del rito, desde el elemento ritual de la congregación, como proponen Torres Monreal y César Oliva en Historia Básica del Arte Escénico, que es un libro esencial que os recomiendo desde ya, pues, podemos visualizar, por ejemplo, la forma primigenia del encuentro de un chamán o una chamana que va a convocar al pueblo para un baile, una danza, un cántico a la lluvia, que nos ayude desde el relato a comprender aquello que se nos escapa, que permita celebrar en comunidad el cambio de las estaciones o la abundancia de las cosechas o el desenfreno celebratorio del final, tener una etapa o el inicio de otra en la vida. El origen del teatro, por tanto, se encuentra, mirándolo desde diferentes perspectivas geográficas e históricas, aunque obviamente aquí vamos a pecar mucho de occidentalistas, por así decirlo, pues se basa en el origen de las relaciones sociales, de los encuentros, de los frestejos, del transcurso de la vida y la búsqueda de respuestas a todo aquello que la sociedad no entiende y del relato de los hechos históricos o, por ejemplo, del deseo por mostrar ante la sociedad sentimientos, acciones, problemáticas con las que estamos conviviendo. Todos estos hechos varían, claro, el conflicto de Lectra pues en el teatro grecolatino no va a ser mucho, no va a ser, perdón, el mismo que el de Laurencia en la Fuenteovejuna de Lope de Vega o no va a ser el mismo conflicto que tenga Eda Gabel en Ibsen. Pero en todos los casos se comparte un elemento común, que el teatro es un espejo para la sociedad, es decir, un lugar donde la sociedad se mira, se mira en comunidad, comparte las problemáticas que se le plantean. El teatro reclama la conversación, vamos a poder decir los corrillos en la puerta del teatro, la duda que nos genera una propuesta, la controversia, el espacio de ágora que siempre ha tenido. Al final es una de las experiencias artísticas donde más se enfatiza el encuentro, el aquí y el ahora, el vivir juntos, público y artistas, en un mismo tiempo y un mismo lugar donde se nos congrega. Una vivencia estética que siempre va a llevar el planteamiento, el debate sobre problemas éticos o poéticos. Pues si antropológicamente encontramos que ya no el teatro como institución, pero sí las prácticas que promueven la esencia de lo teatral estarán insertas en el desarrollo social del ser humano, hay incluso tópicos literarios teatrales que han hecho muchísimo hincapié en esta idea. Así, el gran teatro del mundo, como Calderón de la Barca denomina uno de sus más afamados autosacramentales, se conforma como una gran alegoría donde plantea que la historia del ser humano y de la creación, como si de una propuesta teatral se tratara, está escrita por un dios como autor del mundo, así como hay un director o la directora de escena que se conforma como una suerte de divinidad que da sentido a la obra teatral y que maneja a los intérpretes. Así pues, dicho de esta forma parece que está un poco excesivo, sin duda. No tenemos solo a directores o directoras tiranas que como si de dios se le trataran dijeran así es el mundo y así lo hacemos y el domingo descansamos. No, es normalmente una actividad pues mucho más dialogante que establece fórmulas de trabajo distintas según cada proyecto. Pero vamos a quedarnos con esta idea hoy de que el mundo desde esta formulación de Calderón se vislumbra desde la narración de su creación como una gran representación. Esta idea pues, os imagináis, nos da muchísimo juego porque además se conjugan de formas muy diversas. Ya desde el tiempo contemporáneo pues viviríamos insertos en un inmenso show de Truman como al final de la película donde vemos el decorado y se abre la puerta ahí ya no sabemos qué hay, no sabemos qué hay más allá. Se podría concebir este tópico, esta alegoría como un mundo donde ya tenemos los papeles escritos. Pues si no, el texto pues es verdad que muchas veces tenemos como mucho margen de improvisación pero en otras hay roles que vamos ocupando a lo largo de nuestra vida. En ello está la alegoría con la que juega Calderón y que os estoy planteando, ¿no? Observar también esa imagen del mundo como un inmenso escenario donde somos a la vez partícipes y espectadores de la representación. A lo largo de la historia pues al teatro le ha gustado muchísimo jugar consigo mismo, poner en evidencia su propia realidad sobre el escenario y esto es lo que aunque el término va a ser mucho más complejo pero aquí lo hago más sencillito, lo que llamamos metateatralidad, es decir, ese teatro dentro del teatro. Ahora vamos a verlo con ejemplos. Es verdad que en el siglo de oro en España, allí por los siglos XVI-XVII, o en el teatro isabelino inglés, ¿no? El que era mucho más que Shakespeare pero este autor ha ensombrecido en el canon a otros tantos autores, pues en estos dos contextos históricos, geográficos, era una práctica muy frecuente que gustaba muchísimo a dramaturgos y sobre todo, como diría Lope, lo que le gustaba era el vulgo, es decir, lo que le gustaba mucho era el público que disfrutaba con estos juegos de una representación dentro de la propia representación. Cuando hablamos de teatro dentro del teatro nos referimos como decía pues a una representación que está dentro de otra obra que estamos visualizando. Esto es lo que ocurre por ejemplo cuando Hamlet, absorto por su dolor y su llanto porque vamos a reconocerlo, Hamlet llora mucho, tiene demasiadas penas y al final ya le diríamos por favor Hamlet vamos a relajarnos un poco, ¿no? Pues cuando Hamlet decide enfrentarse a su tío y vengar la muerte de su padre va a preparar una representación teatral. Así, pues creer que el tío cuando vea la obra, ahora el reino, conmocionado porque se va a ver representado en la obra, va a reconocer el asesinato como una estrategia de si le pongo este espejo delante voy a conseguir que me cuente la verdad. Realmente buena parte de Hamlet de Shakespeare es un ensayo, un preparativo para este momento. No solo esa representación es completamente determinante para la trama, sino que en ella además Shakespeare nos da una fabulosa clave sobre el teatro en su tiempo, llega incluso a aportar lo que hoy en día podríamos seguir denominando como una muy buena base interpretativa. Os voy a leer un trocito del monólogo que dice Hamlet a los cómicos, a los actores que le acompañan para esa representación porque vais a ver muy bien de lo que estoy hablando. Dice Hamlet Te lo ruego, di el fragmento como te lo he recitado, con soltura en la lengua, mas si voceas como hacen tantos cómicos me dará igual que mis versos los diga el pregonero y no cortes mucho el aire así con la mano, hazlo todo con mesura como en un, pero en un torrente de tempestad y por así decir todo el vellino de emoción has de adquirir la sobriedad que le pueda dar fluidez. Me exaspera ver un escandaloso con peluca, desgarra y aceterizas la emoción de un recitado atronado los oídos del vulgo que en su mayor parte solo aprecia el ruido y las fantomimas absurdas. Tampoco seas muy tibio, tú deja que te guíe la prudencia, amolda el gesto a la palabra y la palabra al gesto, cuidando sobre todo de no exceder la naturalidad pues lo que se exagera se opone al fin de la actuación cuyo objeto ha sido y sigue siendo poner un espejo ante la vida, mostrar la faz de la virtud el semblante del vicio y la forma y carácter de toda época y momento. Una maravilla, continúa mucho más pero esto ya lo dejo para quien quiera leerlo a quien le pique el gusanillo. Será en otro vídeo que ya va a llegar más para el verano, no ahora, pero voy preparando el terreno un poco donde vamos a conocer más sobre el teatro en el siglo de oro, las características de las compañías y muchas de las claves que hoy pues voy a ir dejando caer. Pero sí que podemos adelantar como los dramaturgos del siglo XVI y XVII en España les gustó también muchísimo ese tópico como por ejemplo veremos en los autos de Calderón pero también en las comedias. Un elemento muy común podríamos incluso observar algo transgresor en la época era el de la mujer vestida de hombre que se defendía por sí misma sus propios intereses de honra. No quiere decir que esta honra o honor ya sabéis que la honra es de plebeyos y el honor de alta alcurnia. Pues bien, no quiere decir que esta honra no estuviera marcada por un espacio jerárquico sumamente agresivo para la mujer pero lo cierto es que como ocurre en Don Gil de las Calzas Verdes Doña Juana que está henchida de amor por Don Martín se va a vestir de galán y se hará pasar por caballero ahora se va a llamar Don Gil para conquistar así a Doña Inés de la que Martín el que le gusta a Juana está enamorado me estáis siguiendo ¿no? es decir que para no perder al hombre que ama conquista a la mujer que lo tiene enloquecido e incluso yo creo que entre ellas podrían haberse llegado a entender muy bien ¿no? pero esto ya es un tema más contemporáneo lo cierto lo que nos interesa es que este disfraz se convierte entonces en una representación dentro de la obra que sigue pues despertando numerosas risas incluso hoy día cuando lo vemos en escena este tópico no va a quedar solo aquí estoy poniendo pues algunos ejemplos emblemáticos de los siglos pasados y por supuesto nos va a llegar a ser nuestros días estoy pensando por ejemplo ahora en una obra como la bellísima obra de Laila Ripoll Los niños perdidos que vamos a ver también finalizando este ciclo allá por diciembre y en ella unos pobres niños lo siento que voy a hacer un poquito de spoiler luego ya lo leeréis bien yo creo que se os va a olvidar bueno pues unos pobres niños que durante el franquismo mueren en un orfanato abandonados a su suerte en un desván juegan continuamente a representar su historia su tragedia su vida actúan digamos para sobrevivir en el espacio incierto en que la vida y la represión los ha dejado en otros casos la obra de teatro juega en sí misma con la ficción con la propia representación un lugar emblemático seis personajes en busca de un autor del italiano Luigi Pirandello toda una revolución en el juego de la metatralidad porque pone al descubierto la propia ficción es decir en la obra ante el personaje del autor se muestra en el escenario una serie de personajes que lo que reclaman es que su historia sea contada ansían que alguien los convierta en una obra de teatro para así poder llevar a escena su vida su realidad sus desgracias y otro de los maestros del deleite del teatro dentro del propio teatro es otro dramaturgo que también va a aparecer en estos encuentros José Sanchi Sinisterra por ejemplo en su obra Los Figurantes estos personajes los que están normalmente desdibujados los secundarios de los secundarios aquellos que solo sirven para hacer bulto en la película en las propuestas dramáticas pues van a tomar la rienda de su propia realidad y se van a enfrentar a su destino como seres de segunda ante la desaparición de los personajes principales así que nos encontramos a personajes como el metalúrgico 8 es decir los 7 de antes no los conocemos o los 3 frailes capuchinos en una obra que está cargada de humor pero también de muchísimo amor por el teatro así que los figurantes intentan romper con la realidad que le ha sido impuesta y que no les ha dado voz en la historia ni en la historia del teatro tampoco otro de los bellos textos de Sanchi Sinisterra donde juega con la metaficción y plantea un diálogo imposible me parece maravilloso en el deslinde entre actor personaje entre la ficción y la realidad es el monólogo La puerta el personaje al acabar la obra no quiere marcharse porque sabe que si se va de escena ha llegado su final ya no le queda nada el personaje desaparece su existencia desaparece y así le retiene al público y le va diciendo en el monólogo os lo voy a leer hay un problema yo salgo por esa puerta efectivamente y la obra se acaba es un final muy bello y muy triste la luz va descendiendo lentamente excepto la que sale por mi puerta empiezan a oírse voces y pasos apagados lejanos como en un sueño sí y va cayendo despacio muy despacio dice el autor el telón pero hay un problema para mí claro no para ustedes ustedes aplauden bueno o no depende se limpian las lágrimas se suenan los olores muy sentimentales claro se levantan y se van salen a la calle y se van a sus casas bueno a tomar algo depende pero no les pasa nada quiero decir que siguen siendo ustedes los mismos que entraron aquí hace un rato los mismos que han estado presenciando la obra y que ahora me están mirando desde ahí tan tranquilos tan extrañados o no cualquiera sabe mientras que yo si salgo por esa puerta quiero decir que cuando salga por esa puerta porque tendré que salir más pronto más tarde eso está claro no voy a quedarme aquí eternamente que iba a conseguir con eso cuando ustedes se vayan porque seguro que se van a ir más pronto más tarde no faltaría más cuando ustedes se hayan ido ¿qué hago yo aquí? ¿me lo quieren explicar? yo ya no os leo más porque os invito a que lo busquéis a que leáis esta preciosidad de texto es breve y es maravilloso bueno pues como decíamos que la vida es un gran teatro es un sueño también como diría Calderón y si volvemos a este autor entonces con él vamos a finalizar esta primera entrega pues no podemos dudar en afirmar que es uno de los más importantes dramaturgos de nuestra historia y descubrimos en su obra una importantísima renovación con la escena del siglo de oro el exijo del contexto áureo de los corrales de comedias del legado que habían planteado autores de la talla de Lope de Vega o Tirso de Molina y a Calderón también le van a gustar estas formas es decir que va a practicarlo pero en sus dramas se alcanza una profundización de suma belleza que ahonda con crudeza en la existencia del ser humano el sentido filosófico de Calderón es sumamente atrayente su obra su adecuación a los gustos de su tiempo en su escritura en verso es verdad que a veces pues nos aleja un poquito de un autor que sigue interrogando completamente con suma perspicacia con cuestiones que vamos a decir que siguen no resueltas en el sentido más existencial de lo que plantea así que por ello hemos elegido su figura para iniciar este proyecto para hablar del teatro en toda su magnitud del gran teatro del mundo y para presentar en este caso el montaje que Elena Pimenta realizó de esta obra como directora al frente de la Compañía Nacional de Teatro Clásico en 2012 es una versión que firma Juan Mayorga que es otro insigne dramaturgo de nuestro tiempo y con una bellísima iluminación de Juan Gómez Cornejo que vais a poder ver cuando visualicéis el montaje y sobre el escenario por supuesto pues grandes actores y actrices que van a llevar a cabo la propuesta al frente de esta compañía como mencionaba Elena Pimenta en el programa de mano del montaje la directora va a elegir la vida y sueño por su extraordinaria riqueza formal dice por su profundidad la cual ha convertido a esta obra en uno de los textos más hermosos e inquietantes no ya del siglo de oro comenta sino de la dramaturgia universal de todos los tiempos yo firmo debajo de esto yo reitero las palabras de Elena Pimenta porque también lo creo así Calderón de la Barca fue un gran comediógrafo que supo perfectamente gestionar los gustos e intereses de su contexto de escritura como vamos a ver también en el vídeo dedicado al siglo de oro que antes os prometía para verano pero además fue un gran innovador más allá de los espacios de los corrales de comedia la gran innovación calderoniana va a llegar cuando comience su labor en los que denominamos como teatro cortesano es decir un teatro que ya se realizaba en la corte que tenía por lo tanto más medios de producción la corte siempre ha tenido más medios de producción vamos a decir y donde empieza a ponerse en valor elementos hasta ese momento que estaban pues menos enfatizados como es la escenografía es decir los decorados vamos a ya veremos por qué hablamos de escenografía y no de decorados o la integración de la música en las piezas por ejemplo además las obras se podían representar en los palacios pero también en los jardines y claro ahí ya la imaginación de Calderón se volvió completamente loca va a comenzar a utilizarse una luz artificial una iluminación que esto hasta ahora era inexistente en los corales de comedia donde se hacía a plena luz del día y vamos a decir que está claro que Calderón no tenía un dispositivo técnico podemos plantear pero sí que realmente jugó y empezó a observar las posibilidades que tenían y que nos llevan a la iluminación que tenemos hoy en día con los avances técnicos y que veréis en la propuesta de Cornejo por ejemplo en su obra se nota mucho la influencia del llamado teatro espectacular italiano del que luego van a hacer la ópera y comienza a brotar un diálogo que será esencial para comprender la evolución del teatro el de la dirección escénica el de la dirección escénica junto a la escenografía en este caso en el binomio de Calderón como dramaturgo sí pero con el escenógrafo italiano Baccio del Bianco no sé si lo estoy pronunciando bien Baccio del Bianco que fue el no va más como han estudiado algunas investigadoras como María Victoria Curto o que muestra también Isabel Guerrero en sus reflexiones docentes sobre Calderón pues la escritura pasaba en manos de Baccio del Bianco a dejar volar toda la imaginación escénica el público de la corte se quedaba asombrado y era pues una pasada diríamos hoy en día Calderón a su vez fue un autor que ahondó en el sentido filosófico de la existencia humana que no sólo no sólo pensando en el teatro de corte sino también para los currales de comedias para los teatros como edificio convencional por así decirlo son obras que plantea que están cargadas del irismo en versos de honda belleza donde las palabras entonan el simbolismo y tratan nuevas temáticas como la libertad el libre albedrío el destino la capacidad de decisión de los personajes las personas y el enfrentamiento a su destino es cierto como señala Ruiz Ramón que son obras que guardan tras de sí un marcado sentido cristiano en todo el devenir trágico que plantean en la vida sueño que está escrita en 1635 el autor desde este ámbito juega con la visión del engaño y de la representación también esta obra comienza con Segismundo encerrado en un torreón que ha sido privado de total libertad desde que nació toda la vida encerrado ya de por sí el conflicto trágico del personaje del héroe protagonista pues está muy claro y lo observamos desde el comienzo a quejarse de la falta de libertad que tiene y ahí mismo nos está adelantando el motivo por el que ha sido encerrado aunque él no lo sabe pero ya lo vamos persintiendo desde el público cuando nació su padre el rey tuvo una revelación en la que las estrellas le contaban que su hijo iba a ser un tirano para el pueblo ya teníamos el lío así que el rey decide encerrarlo de forma precavida por si acaso lo que están contándole es cierto pero en un momento determinado el mismo rey decide pues dar una oportunidad al fin y al cabo pues es su hijo darle una oportunidad a Segismundo ponerlo a prueba y lo lleva al palacio y lo convierte en el espacio monárquico pero el destino o el cruelsino como dirían los clásicos es muy cruel en esta historia y pronto se descubre en Segismundo a una figura déspota y tirana un nuevo guión para su vida que pronto le van a volver a quitar porque vive una nueva experiencia pero que como vuelve a convertirse en tirano como descubre que realmente su destino estaba muy marcado lo llevan de nuevo lo encierran al torreo así que lo dejan como en las series con un capítulo piloto pero que no funciona y deciden que vuelva a quedarse en el lugar que está haciéndole creer que todo lo que ha vivido y esta es la clave de la obra ha sido un sueño de ahí que escuchemos los afamados versos de Segismundo cuando dice que es la vida un frenesí que es la vida una ficción una sombra una ilusión y el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño y los sueños sueños son el final es digamos feliz no este que os estoy contando sino el que llega con el tercer acto pero no os voy a contar más para que disfrutéis de la lectura y de su visionado solo os adelanto una cosa Segismundo vuelve al palacio y bueno ya como en la serie pues os dejo la mire en los labios y ya lo descubriréis solo he esbozado algunos elementos clave así que ahora es el momento de que lo disfrutéis de que os dejéis llevar por el verso los espectadores contemporáneos es cierto que no estamos tan acostumbrados al verso como estaban los del siglo de oro yo os diría que no os atormentéis que la historia va a ir brotando que irá apareciendo y que dejándonos llevar por la musicalidad y por las bellas imágenes de la lírica de Calderón vais a empezar a disfrutar enseguida de la intriga y de la trama de esa historia de todas las reflexiones sobre la libertad del ser humano en nuestro destino en el gran teatro del mundo en la vida podréis encontrar La vida es sueño en numerosas ediciones y por supuesto en la Biblioteca Regional de Murcia que es la que auspicia este proyecto tenéis ediciones críticas como puedan ser las de cátedra por ejemplo pero para quien quieran adentrarse más en los tópicos y el estilo barroco y si no pues cualquier edición os servirá y lo más importante son los deberes básicos os invito a que os conectéis a la Teatroteca del Centro de Documentación Teatral y que reservéis vuestro visionado en línea y disfrutéis del montaje de La vida es sueño por Elena Pimenta espero que os haya interesado seguimos en las siguientes entregas y un abrazo muy grande a todas y a todos gracias y y y y y y y